Bien amigos de la pantalla de Giacom, los saludamos. Nos encontramos en el Club Atlético Central para Vivir. Otra fecha más de la Liga San Javelina de Fútbol. Esta tarde Santa Rosa-San Pablo va a mover desde la mitad del campo, San Pablo. La primera pelota del partido, las últimas indicaciones del juez, arrancó el encuentro. Ya está viviendo el fútbol a través de la pantalla de Giacom, la nueva televisión, el canal que más sabe de deportes. La primera pelota es de San Pablo en el fondo, va jugando Florito. El capitán del equipo la deja cortita ahí para que vaya dominando Albelo. Albelo y el pelotazo hacia adelante para que la vaya matando a Severo. Se viene a Severo en la media vuelta, Cristian. Y la pelota iba ahí, pierde el balón. Elías Casay gana bien a Severo, se viene por la izquierda. La juega hacia el medio. Ahí está Pablo Florito, se cae, pierde la vertical el juez que cobra la infracción. Y será tiro libre para San Pablo en el arranque del encuentro de 36 segundos del partido. Será tiro libre en búsqueda del primer gol. Acomodando el balón, Ramírez. También está ahí cerquita Ariel Cardoso. Atención con esta, llegamos recién al primer minuto de juego. San Pablo, San Pablo. Y el primer balón parado para intentar abrir el marcador. Ramírez agarra efectivo el cobro de la falta. Tres hombres en el vallado. Atención, Ramírez al arco. El arquero que la va expulsando de ahí. Le queda Cardoso nuevamente, mete el centro. La van buscando todo Florito también. Al arco otra vez por arriba. Cuando remataba Acevedo, se fue la pelota cerca del caño superior. Cuando remataba Víctor Acevedo, se perdió la pelota. En el fondo se la saque de meta para Santa Rosa. Sale Martínez con un pelotazo que va cruzando la mitad de la cancha. La buscaba Casay a ese balón. Eliseo que no pudo contener la pelota. Tampoco Víctor Acevedo en San Pablo. Juega en el fondo Santa Rosa. La hace rebotar bien Martínez. Se da de manos. Juega rápidamente para Juan Ferreira. Ferreira que pierde el balón. Se viene ahora Ariel Cardoso hacia el medio. Hacia atrás se iba. Cuando el juez retrotrae la jugada y cobra la infracción y el tiro libre. Nuevamente para San Pablo. En dos minutos de juego. En esta tarde de domingo. Con un poco ventosa. En la primera ciudad de la costa. Ramírez. Parece ser el dueño de la pelota parada en San Pablo. Nuevamente al centro. Atención la van a buscar el arquero. Que en dos tiempos contiene el balón. Cuando la dominaba ahí a esa pelota. Saldrá. Ahora Santa Rosa. Pelotazo largo hacia adelante. Atención que va corriendo. Vento llega antes. Florito la hace rebotar. Será lateral defensivo para el equipo de San Pablo. Lo deja para que lo realice Benítez. Juega Benítez para Pérez. La devolución otra vez para Benítez. La va dominando Juan Ferreira. Se viene Ferreira. La cambia por la derecha. Corta el juego. Bien Vallejos. Ahora en el fondo lo van buscando Cristian Acevedo. Acevedo y la pelota lo marcan dos. Pierde el balón. La tiene Juan Ferreira. La pisa. Número 10. Casi por el sector derecho. Se viene ahora Santa Rosa. Retarda el ataque. Se va casi hasta la mitad de la cancha. Venía la presión de Pablo Florito. El balón rebota en él. Será de manos para Santa Rosa. Lo va a hacer efectivo nuevamente Martínez. Busca receptor. La pelota otra vez. Cuando metía la devolución Cáceres. Lo mató en el pase. Martínez no pudo contener. Ahora es de manos para San Pablo. Lo hace de Pablo Florito. Lo va a hacer efectivo al velo. Va jugando con Florito. El capitán. Pelotazo hacia adelante. Se perdió ese balón por la línea lateral. Nuevamente saque de manos. Para Santa Rosa. En cuatro minutos de juego de este primer tiempo. Cero a cero. Las cosas todavía se están midiendo. Martínez. Con el balón se mueven. Las parejitas adelante. Delante de la pelota le va quedando al velo. Acevedo que se la quería llevar. Le corta bien el juego. Juan Ferreira. Le saca la pelota. Ahora y se viene Josías. Fabro la descarga para que domine. Elías Casay. Pelotazo largo hacia adelante. Iba corriendo Eliseo Casay cuando estaba adelantado. Dice el línea de aquí, de este sector. Será tiro libre para San Pablo desde el fondo. Bien se había desprendido Eliseo. Estaba en posición adelantada. Número nueve. Saldrá San Pablo. Florito. Pegándole a esa pelota. El balón que va hacia la altura de la medialuna. Le va quedando tensión ahí. A Pablo Florito. Al arco. Al arquero. Que tapa lo que era el gol de San Pablo. El balón igualmente le sigue quedando. A Pablo Florito la deja un poquitito más atrás para Cristiano Acevedo. Se viene Acevedo por la izquierda. Lo tumban. Será tiro libre para San Pablo. La tuvo el número nueve. Ahí en el área. Remató el arquero. Respondió muy bien Martínez. Se salvó Santa Rosa. Amonestado. Un hombre de Santa Rosa. Me parece que es constante. Constante el número dos. Rápidamente mueve San Pablo. La tiene Ramírez. Ramírez al arco. Un desvío. El arquero la va embolsando. La contiene como los antiguos. Martínez. Pelotazo largo. Que va cruzando apenas la mitad de la cancha. Florito va a ganar de cabeza. La deja ahí. Para que vaya dominando y vaya peleando Pérez. Pérez que gana. Se lo va llevando. Mete Jueguito en la mitad de la cancha. Descarga bien para la derecha. Para que vaya corriendo. El número cuatro. Benítez. Se viene Benítez. Desborda en la derecha. Mete el enganche. El freno. La media vuelta. Ahora Dariel Cardoso. El número diez. El rodeo. Lo marca. Lo marcaba de cerca Ignacio Miño. Atención con Benítez. Quedó tendido en el campo de juego. Por el sector derecho. Ahí lo van a atender. Siete minutos de juego. Cero a cero el partido. La tuvo la más clarita hasta ahora. San Pablo. En los pies de Pablo Florito. Que remató el arquero. Martínez respondió. Se salvó. Para abrir el marcador esa jugada. Ahí lo retiran a Benítez. Hacia un costadito. Ignacio Miño con la pelota. La sede la deja para el número diez. Ariel Cardoso. Que juega con el arquero Martínez de Santa Rosa. Va el pelotazo de Martínez. Más atención casi se la virla ahí. Cristian Acevedo. La pelota sigue siendo de Santa Rosa. Toca por la derecha. Se viene el número ocho. Que es Cáceres. Cáceres hacia atrás. Jugando ahora Martínez. Martínez en la marca. Con dos hombres. Perdía la pelota. Pero le cometían falta. Al número cuatro. Martínez. Ahora sí se re-corporó Benítez. Luego del golpe. Hoy en el ataque de San Pablo. Juega rápidamente. Constante la deja para que se venga Juan Ferreira. Se viene Ferreira. Punta y dispare. El disparo raso. No se levantó ese balón. Le va quedando Acevedo. Víctor y la pelota la deja para Benítez. Benítez y un pelotazo largo. Se delante para que vaya corriendo Ariel Cardoso. Atención. El arquero Martínez va saliendo. Contiene la pelota y va saliendo rápidamente de manos. Viene a presionar Pérez. No participa Ariel Cardoso porque estaba adelantado. Sigue presionando Pérez. En el fondo va saliendo bien el número seis. Josías Fabro. Fabro y el puntazo hacia adelante. Cierra ahora de cabeza Florito. La va dejando para que juegue Florito. Roba bien esa pelota Ramírez. Igualmente sigue estando en poder de Santa Rosa. Pelotazo hacia adelante. Va corriendo Eliseo Casay. La marca. De Vallejos. Casay que gana. Le rebotó esa pelota a Miño. Más que un pase fue un rechazo hacia él. No pudo hacer nada. El número once le rebotó en los pies. Se da de manos ahora para Santa Rosa. Se muestra ahí cerquita. Bento. La pelota va hacia el medio. Casay que la buscaba. Rechaza en el fondo. Vallejos la pone en órbita. La va buscando Casay. Ponía el cuerpo. Gana otra vez el número seis. Vallejos. Le va quedando a Juan Ferreira que abre el cuerpo para dejar pasar la pelota. Cristian Acevedo se la roba. La media vuelta del número siete. Recupera el balón San Pablo. Abre para Benítez. Baja Miño y recupera el balón. Juega otra vez por la izquierda para que vaya corriendo Juan Bento. Bento con el balón también estaba ahí para marcar Ramírez. Benítez lo desestabilizó muy bien con el cuerpo. El número cinco. Saldrá Benítez desde el fondo. Jugando de manos. Regala el balón. Bien el cabezazo de Ignacio Miño. Se viene Casay por la izquierda con la pelota. El número nueve que se va apoyando otra vez con Miño. Lo tiene para jugar cerquita. Juan Bento al centro. Cuando estaba Franco Florito la mandan al córner. En el fondo de San Pablo la rechazaron. Será tiro de esquina. Desde el sector izquierdo para Santa Rosa. En diez minutos de juego de este primer tiempo. Víctor Acevedo ahí alcanza el balón. Se vendrá el córner. Franco Florito lo hará efectivo. Acomodando el balón. Atención. Bien metido en el área chica. Está constante. Casay pisando el borde del área chica. Se viene el centro. Atención. Se va cerrando. El cabezazo. El arquero. Vieri que la contiene ahí. Cuando le erraban al cabezazo. No pudimos divisar bien quién era. La va bajando esa pelota. El número diez. Ariel Cardoso. Cardoso subió el balón. Muy solito está. Viene al trotecito. El diez. Mete el freno. Juega hacia atrás con Benítez. En la mitad de la cancha se iba apoyando. Quería jugar con Pérez. Pérez que volvía. La pelota iba. Lo agarró. A contrapierna. El hizo Casay. Apoyándose en el fondo con Martínez. Juega el número cuatro. Va saliendo Martínez con pelota dominada. Juega por bajo. Para que vaya subiendo Cáceres. Cáceres que quería meter el autopase. Lo comieron entre dos. Cáceres que buscaba la pelota otra vez. Es de manos para Santa Rosa. Once minutos veinticinco segundos. Del primer tiempo va rápidamente. De manos otra vez al centro de Cáceres. Más que centro. Fue un tiro casi al arco. La sacaba Víctor Acevedo. Esa pelota. No, perdón. Era Vallejos el número seis. En el fondo la rechazó. Jugaba nuevamente. Sale ahora San Pablo con un pelotazo. La va bajando de cabeza Fabro. Juan Ferreira que la pone atención. Que corría Eliseo Casay. La pelota le quedó a las manos. Al arquero que ya va saliendo. El pique le va a quedar a Martínez. De arco a arco jugaron esta jugada. Doce minutos del primer tiempo. Martínez va saliendo con su compañero en el fondo. Y va a presionar a esa pelota. Edgardo Pérez juega a Santa Rosa ahora. Sale Fabro. En el fondo. El balón es de Constante que lo va metiendo hacia adelante por el sector izquierdo. Iba al pelotazo. Se presta en la pelota. Responde de cabeza Fabro. La busca Juan Ferreira. También estaba Ariel Cardoso. El balón es de Benítez. La vuelve a tirar hacia arriba. La mata con el pecho Pérez. Pérez y la media vuelta. Juega por bajo para que vaya dominando Ariel Cardoso. Cardoso hacia atrás. Atención que puede perder Eliseo Casay. Presionaba ahí. No le quedó la pelota luego del rebote. Avanza San Pablo. Se viene la cambia bien por la izquierda. Se viene en el ataque Pablo Florito. Atención. Está pisando el área. Ahora sale de ella. Pablo Florito con la pelota. Cuando se caía perdía la vertical. Es de manos para Santa Rosa. Trece minutos de este primer tiempo. Juega Fabro. Aguantaba la pelota Cáceres. Regala el balón. Ahora es de San Pablo. Está en poder. De Ramírez. Dejando el balón para Cristian Acevedo. Se viene Acevedo. Mete el individual. Se manda por la izquierda al centro. Rebota la pelota. La va saliendo y jugando. Ahora Cáceres se anticipa al velo. Al velo que la metía hacia el área. Sale Juan Ferreira. La media vuelta. El número 10. La tira por la derecha para que vaya corriendo. Y meta el freno. Bien Cáceres. Cáceres y la pelota la deja para Cazay. Cazay con el balón. Se va apoyando un poquitito más atrás. Con el número 5 Florito. El balón iba hacia el sector derecho. Cuando estaba en posición adelantada. Será tiro libre para San Pablo. En 14 minutos de esta primera parte. La tira por la. La tira. Una tira por la therecha. Está гар энtida. La tira. Y la tira. ¿La tira por la breta? ¿Cáceres? Ya estamos abafoando. Claro. Bien Omar. Tira. ¿La tira por la blanca. Y la tira por la bicanha. Éndidrima. O doyla toda la fiesta. ¿Que esta where? ahí se retiró Vallejo se fue al banco una dolencia en la mano, atención se viene el centro la va buscando Pérez ahí de cabeza estaba igualmente posición adelantada el número 11 Edgardo Pérez cuando justo marcábamos que Vallejo se había retirado hacia un costadito, vino al banco aquí tenía un golpe quizás un corte en el dedo de la mano izquierda aparece el pelotazo de Martínez, la buscan todos, le va a quedar el balón a Liceo Casay la baja muy bien en el número 9, la juega para Miño se viene Miño por la izquierda, atención que Vagana se mete en el área, cierra bien de cabeza Florito también viene a dar una mano Vallejo que la rechazaba ahí, el número 6 Benítez que intentaba que la pelota no se pierda por el costado, igualmente no llegó, se da de manos para Santa Rosa, 15 minutos de la primera parte rápidamente van jugando para Liceo Casay Casay por el sector izquierdo, la deja hacia atrás el centro que viene la busca Cáceres la pelota le va a quedar como una masita al arquero Vieri que va a salir desde el fondo zapatazo del portero cierra de cabeza Fabro la manda al lateral será de manos para San Pablo 0, 0, 0 el encuentro recordamos al velo jugando con Ramírez Ramírez que de punta hacia arriba la manda hacia adelante Ariel Cardoso la esperaba Vargardo Pérez con la pelota le comieron la espalda pelea y gana ahora le queda el número 10 y viene Ariel Cardoso atención la descarga cuando quería jugar con Cristian Acevedo cerró bien en el fondo el número 4 Martínez el balón sigue estando en poder de San Pablo juega ahora al velo la había jugado con Pablo Florito que no pudo contener esa pelota rápidamente descargan ahora Franco Florito en Santa Rosa la media vuelta del 5 va a ganar Víctor Acevedo mete la punta del botín le va quedando el balón Ariel Cardoso se viene por la izquierda mete segunda y está pisando el área la cruz es gol arriba no, no viene, viene no, no, no la pelota se fue por arriba la había tocado con la punta del botín intentando cambiar de palo el balón se fue cerquita del caño superior del arquero Martínez se salvó San Pablo hasta ahora la más clara del partido son del equipo de San Pablo 17 minutos del primer tiempo el pelotazo que llega a la mitad de la cancha le va a quedar Eliseo Casais anticipaba en el fondo el número 6 Vallejos cometió falta dice el juez será tiro libre para Santa Rosa todo Santa Rosa al frente 17 minutos Juan Ferreira con el balón se vendrá el tiro libre atención con esta atención con Fabro se viene Ferreira amaga el centro ahora sí se viene el centro Eliseo Casais que la busca meter de cabeza la chilena era de Niño ahí en el área la pelota le va quedando Cáceres que la vuelve a meter que Eliseo Casais se peleaba ahí adelante tratando de ganar la pelota le queda ahora Víctor Acevedo hacia adelante quería jugar con Cardoso se anticipaba bien en el fondo Martínez y le cortó el juego en el intento de la réplica de San Pablo al velo dejando el balón para Cardoso Cardoso que la mataba con el pecho la juega hacia el medio la busca también Cristian Acevedo el balón es de Juan Ferreira la tiene Santa Rosa ahora Cáceres juega por bajo para que vaya dominando Franco Florito Florito Eliseo Casais la media vuelta la deja bien en el círculo central para que vaya jugando Juan Ferreira Niño que no pudo darse vuelta para parar esa pelota se pierde el balón por la línea lateral será de manos para San Pablo Benítez Benítez con el lateral lo va buscando Edgardo Pérez juega la pelota pierde el balón ahora San Pablo la tiene Santa Rosa Eliseo Casais bien jugando hacia el medio va dominando ese balón Franco Florito tiene campo para recorrer atención con esta al arco Florito desviado el tiro alto y desviado el disparo del número 5 será saque de meta para San Pablo vemos un hombre de San Pablo sentado en el campo del juego Pérez Edgardo número 11 quedó sentido de un golpe ahí lo están por atender se detiene momentáneamente el encuentro Juan Ferreira que también viene aquí al banco creo que pasa algo con el algún botín se le sale por lo que escuchamos y mientras tanto Edgardo Pérez en San Pablo lo están ahí atendiendo en la pierna derecha parece ser el golpe ahí en el muslo derecho se agarraba Pérez saldrá desde el fondo Florito San Pablo que sale desde el fondo atención le va quedando la pelota Damiño que la metía de cabeza hacia adelante gana Ramírez juega ahora en el fondo con el velo juega por bajo nuevamente para Ramírez le va a quedar la pelota Cristian Acevedo juega un toque para Víctor se viene Víctor el pase filtrado se viene Edgardo Pérez perdón era Ariel Cardoso número 10 Edgardo Pérez está allí atendido allá acostadito imposible que sea él cortó bien Ariel Cardoso cuando se venía por la derecha bien el pase filtrado estaba en posición adelantada según en línea de aquel sector jugando Martínez ahora Martínez con la pelota la deja para que vaya tocando a un toque Juan Bento la deja ahora Florito gana muy bien pone el cuerpo saliendo con la marca de Casay la pelota es de Santa Rosa surtido efecto la marca de Eliseo la juega Franco Florito pierde la pelota con Ramírez se viene Ramírez la marca de Juan Ferreira juega por bajo para Cristian Acevedo que le va a meter el enganche y salir frente a la marca de Martínez Pablo Florito ahora jugando Ramírez otra vez Florito que la va bajando no pudo dominar la pelota se le perdió pierde el balón San Pablo es de manos para Santa Rosa 22 minutos de la primera parte Martínez atención que va a marcar Cristian Acevedo le gana la pelota viene a Juan Ferreira se pelea ahora avanza el número 7 deja un hombre en el camino cuando le cometen la falta se iba bien el de Cristian Acevedo por el sector ganándole el balón será tiro libre para San Pablo ahí con la pelota Ramírez también Ariel Cardoso Ariel que acomoda el balón atención a ver quién le va a pegar Martínez acomodando la barrera de dos hombres Juan Ferreira y Franco Florito en la misma Ramírez que lo manda a Florito al área se viene San Pablo atención el centro de Ariel Cardoso queda corto y bajo otra vez le va a quedar un rebote Cardoso que la va metiendo atención que la pelota le va a quedar al arquero Martínez que domina sin problemas y ya va saliendo con el zurdazo hacia adelante atención la va jugando y matando Franco Florito la busca va acá se desgana en el fondo Ramírez jugando Ramírez la pelota rebota en Florito en Franco será para San Pablo rápidamente va jugando Pablo Florito ahora Cristian Acevedo pisa el balón lo marcan dos pierde la pelota ahora comete falta el número siete será tiro libre para Santa Rosa en 23 minutos de la primera parte Martínez que va jugando por abajo luego buscaba Juan Ferreira que estaba de espaldas Edgardo Pérez que rápidamente quería jugar con Ariel Cardoso la pelota es de Martínez ahora está en poder de Santa Rosa va jugando y va saliendo desde el fondo ahora Elías Casay se viene con la pelota Eliseo está en el área corta bien el juego Vallejos va saliendo Vallejos hacia el autopase intenta llegar antes que se vaya el balón el balón se fue será de manos para Santa Rosa lateral ofensivo que tendrá a su disposición se muestra Franco Florito a ver también el número siete Juan Bento el centro que viene Eliseo Casay está en el área la pelota la va ganando muy bien al velo el balón le va a quedar a Cristian Acevedo que de cabeza la peinaba hacia atrás y no había nadie la busca Cáceres ahora gana bien esa pelota Pablo Florito en San Pablo cuando le cometen falta al número nueve saldrá Vallejos desde el fondo ahora acomodando el capitán del equipo la pelota veinticinco minutos de la primera parte cero a cero el encuentro el pelotazo de Florito hacia adelante Cristian Acevedo que la buscaba el balón fue muy fuerte muy largo se pierde por línea final se la saque de metas para Santa Rosa Martínez que saldrá que saldrá desde el fondo esquina de esquina de esquina para Santa Rosa se vendrá el centro atención lo va a hacer efectivo Franco Florito 26 minutos atención se vendrá el centro el corner desde la oreja izquierda se viene el centro va en el corazón del área el arquero que sale la pelota que va al saque de meta pero el arquero salió y no hizo ni una ni otra quedó a mitad de camino desde el pasado será saque de meta para San Pablo Florito jugando en el fondo con el velo el velo que domina la pelota lo viene a marcar Eliseo Casario otra vez juega hacia el medio para Florito Eliseo marcando ahí moviéndose Benítez Benítez dejando el balón para Víctor Acevedo se viene Acevedo no va a llegar pierde la pelota igualmente el rebote le favorece a Ramírez que va dejándola para Elgardo Pérez y de cabeza la deja para el velo al velo que en el fondo quería jugar hacia adelante le cortó el juego Cáceres saldrá al velo hacia adelante para Cristian Acevedo cortaba el juego Cáceres la va matando con el pecho Juan Ferreira hacia adelante con Florito pierde la pelota ahora Pablo buscando el balón mete un taco la deja para el velo el velo que va a llegar fue al piso a esa pelota Cáceres le va quedando la pelota Cristian Acevedo que choca con la humanidad del número cuatro Martínez cometió falta según el juez falta en ataque de Acevedo se da tiro libre para Santa Rosa Martínez el zapatazo el zapatazo que lo va buscando Eliseo Casay ganaba Ramírez cuando cometió falta en ataque me parece que era Casay Eliseo cuando iba a buscar en búsqueda del balón saldrá Florito cero cero el encuentro las más claritas la tuvo San Pablo hasta el momento pelotazo largo hacia adelante la van buscando Edgardo Pérez la pelota ahora le va a quedar al número 11 al arco por arriba el disparo saque de meta será para Santa Rosa en 28 minutos de la primera parte sale Martínez mal mal a la salida del arquero la regaló juega al velo de manos le va quedando a Juan Ferreira por abajo con Cáceres se anticipa y le saca la pelota Martínez sigue en poder igualmente de Santa Rosa ahora de San Pablo Pablo Florito Edgardo Pérez juega Ramírez que la va cambiando por la derecha no había nadie Benítez era el hombre más cercano y venía corriendo muy lejos desde atrás Martínez y el balón sale el arquero que se caía en la salida le va quedando a Cardoso Cardoso un toque la deja para Víctor Acevedo Acevedo por la derecha juega por bajo ahí está Cardoso en el área atención que domina la pelota lo marcan dos la deja para Benítez la mete hacia el medio la va buscando Cristian Acevedo ahora Pablo Florito se comete falta ahí quedó tenido en el campo de juego Martínez ahora parece recuperado San Pablo lo tuvo ahí en el ataque luego se cometió la falta pero era buena la idea saldrá Martínez desde el fondo Zapata otra vez buscando el Eliseo Casay gana Florito de cabeza la pelota le va a quedar en la mitad de la cancha Juan Ferreira la tira por la derecha cierra bien en el fondo el número 3 al velo la manda lateral será de manos para Santa Rosa juega rápidamente Martínez en el fondo con Fabro que de punta hacia arriba la manda la pelota le va quedando Elgardo Pérez ahora Juan Ferreira recupera el balón Santa Rosa abre las manos Juan Ferreira no se le muestra a nadie Martínez sin intención casi de juego la reventó el balón ahí desde el fondo la juega Víctor Acevedo mete la punta del botín le va quedando Ariel Cardoso se viene Cardoso abre la pelota para la izquierda para que vaya subiendo Pablo Florito el freno de Florito el centro saca constante la busca Víctor Acevedo va al piso le va a quedar el balón a Elías Casay que sale bien dejando un hombre en el camino el pelotazo hacia adelante cierra otra vez Vallejos a las manos del arquero Martínez que saldrá con un zurdazo ahora 31 minutos del primer tiempo Vallejos se la va llevando de cabeza la marca del Liceo Casay juega la pelota ahora Santa Rosa Martínez la mata con el pecho Fabro otra vez hacia arriba buscando la Liceo Liceo de cabeza la peinaba hacia atrás Vallejos que responde desde el fondo la va sacando Víctor Acevedo que intentaba direccionar de cabeza también Fabro se anticipa Edgardo Pérez la pelota le va a quedar a Benítez 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 que mete un pase largo era para Ariel Cardoso otra vez le va quedando el balón a Benítez por la derecha el centro cierra en el fondo Fabro a esa pelota le va a quedar a Juan Ferreira casi en la mitad de la cancha mete el freno ahora el número 10 la marca de Víctor Licevedo juega por bajo para Miño era ese balón cuando le cometeron falta infracción y tiro libre a Juan Ferreira que queda muy dolorido ahí en la mitad de la cancha 32 minutos de la parte inicial Elías Elías Casay con el balón dio la orden el juez se vendrá el centro atención de Casay la pelota le va a quedar a Pablo Florito que la va matando con el pecho y va saliendo con la marca de dos hombres deja atrás para el velo Edgardo Pérez de lujo otra vez la devolución le va quedando al velo al velo que la quería jugar con Benítez cortaba el juego bien Miño ahora de cabeza la deja para Ferreira Ferreira que pisa la pelota se había olvidado la globa ahí en la mitad de la cancha sale Ferreira pide la falta Edgardo Pérez avanza Ferreira pone el cuerpo la carrocería en la mitad de la cancha la juega hacia la derecha otra vez para que vaya alvenando Cáceres Cáceres por bajo lo buscaba Casay Casay que iba para un lado pero igualmente el rebote en un hombre de San Pablo lo favoreció no pudo contener no pudo contener la pelota Cáceres ahora y se le perdió por la línea lateral se da de manos para San Pablo en 33 minutos de la primera parte al velo la regala para Cáceres Ramírez ahora sí al velo hacia el medio la deja corta Edgardo Pérez le va quedando el balón a Florito a Florito que lo busca Eliseo Casay cierra en el fondo Vallejos se perdió Santa Rosa era buena esa jugada la desperdició el equipo blanco en esta tarde el centro de Miño le va quedando la pelota Cáceres al arco la garra mordida le pega a ese balón será saque de meta para San Pablo va saliendo Florito jugando por bajo en el fondo con Benítez la pelota es del número 4 la marca ahí a penitas de Miño pelotazo hacia adelante por la derecha para que vaya corriendo Ariel Cardoso Cardoso y la pelota la marcaba Favro el balón da en el último mencionado jugará Cardoso la deja para Víctor Acevedo se viene el centro de Acevedo no va nadie le queda la pelota a Pérez ahí está la media vuelta cuando cerraban mal en el fondo era el número 6 el número 8 perdón Cáceres cerraba mal le quedó la pelota ahí a Pérez el balón ahora en el fondo para Vallejos lo va metiéndose adelante el arquero grita mía la deja pasar constante y el balón es de Martínez 35 minutos del primer tiempo la pelota es para Cáceres Cáceres que la deja avanzar al balón la juega bien para que vaya subiendo Bento Bento la mete hacia el medio a esa pelota el balón la va buscando Juan Ferreira Veniérgardo Pérez fuerte comete la falta habrá tarjeta para él veremos Ferreira que le dice una, dos cuánta más me va a pegar le recrimina el árbitro esa jugada era para Amarilla veremos si saca tarjeta el juez 36 minutos del primer tiempo atención tiro libre para Santa Rosa 0 a 0 están las cosas amonestado Pablo Florito me parece se lo mostró ahí adelante salvo que lo haya marcado Agarro Pérez pero estaba muy lejos a todo esto es tiro libre para Santa Rosa Ignacio Minio con el balón atención le pegará al balón va subiendo Fabro se viene el tiro libre Minio y la pelota al centro ahí está Fabro se lo pierde el número 6 pisando el área chica remató se fue muy abierto el disparo tuvo el gol Santa Rosa lo tuvo en los pies el número 6 Josias Fabro se pierde la apertura del marcador el equipo de Santa Rosa la pelota le va a quedar a Cristian Acevedo mete la punta del botín Cardoso la buscaba será de manos para San Pablo 37 minutos de este primer tiempo hasta ahora no se han sacado ventajas Benítez haciendo efectivo el saque de manos juega hacia atrás con Vallejo Vallejo que domina la pelota el balón rebota en Minio nuevamente el saque de manos es para San Pablo Benítez el encargado de realizarlo nuevamente hacia atrás va jugando con Ramírez lo viene a marcar Florito sale bien Ramírez por la mitad del campo el pelotazo hacia adelante corriendo ahora Cristian Acevedo gana bien por la derecha atención que pierde la vertical se cae dice el juez que hay falta ahí en el borde del área algunos piden penal será tiro libre para San Pablo desde el sector derecho ahí en el bordecito del área buscará ya casi en el final del primer tiempo abrir el marcador Ramírez acomodando el balón en el borde del área el tiro libre atención con esta peligrosa San Pablo tiene a disposición un tiro libre ideal se viene atención Ramírez Ramírez el centro en el área chica está el cabezazo se lo pierde Florito el capitán del equipo el número 2 el cabezazo y abajo del arco se lo pierde San Pablo la más clara del partido déjeme decirle 39 minutos se lo pierde Florito de cabecera quizás si la cambiaba de palo la domina Cáceres ahora en la mitad del campo le gana bien Ramírez le comete falta le comete falta Cáceres tiro libre para San Pablo atención Ramírez y Florito algo le dice ahí Florito algo le dijo y ahí fue hacia el área se vendrá nuevamente el tiro libre veremos si cae en el área juega corto con Alvelo que se está moviendo cerquita de su posición se viene el centro de Ramírez queda corto le cierran los caminos le sacaban la pelota en la media luna la va corriendo Víctor Acevedo que no va a llegar Miño que sí pero igualmente se hizo el autopase ahora le ganó Víctor Acevedo se presta en la pelota sale bien con Franco Florito juega Santa Rosa ahora en la mitad del campo se dudó un tiempo el número 5 la viene a buscar Cristian Acevedo posición adelantada ahí me parece que era de Acevedo cuando buscaba la pelota había vuelto de la posición antirreglamentaria en el fondo Constante con el pelotazo caerá en el área la va a buscar el liceo Casay la pena y también la buscaba Vento saca Florito como puede la viene a buscar Elías Casay también Florito saca Víctor Acevedo Pablo Florito la va dejando en el fondo la viene a buscar Albelo que va al piso atención que Cáceres también está ahí Ramírez con la pelota saque si quiere ganar el pelotazo hacia adelante para que vaya corriendo Cristian Acevedo en el fondo Constante atención que le deja la pelota Acevedo la cambia por la derecha ahora para que vaya subiendo Cardoso será tiro de esquina para Santa Rosa lo tuvo San Pablo otra vez tuvo la apertura del marcador recordamos 0-0 el encuentro 41 minutos de esta primera parte Cáceres caerá efectivo el córner desde la oreja derecha caerá se viene el centro de Cáceres va buscando todos ahí está cabezazo cabezazo de constante casi en el punto penal había cabeceado se fue desviado el disparo cuando el juez da por terminado este primer tiempo hasta ahora hasta ahora el encuentro 0-0 la más clarita la tuvo San Pablo vamos a la pausa y ya volvemos La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuchs Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 0-3405-424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos luego de la pausa retomamos aquí al campo de juego en la cancha de central para vivir el segundo tiempo entre Santa Rosa San Pablo 0-0 el encuentro no se han sacado diferencias en el marcador arrancó el segundo tiempo dio la orden el juez ya estamos jugando el complemento y lo vivís por la pantalla de Gigacom la nueva televisión el canal que más sabe de Deportes en el fondo el pelotazo de Casay hacia adelante Liceo que la buscaba le cometen falta al número 9 de Santa Rosa ahí el árbitro que dio con los jugadores Juan Ferreira acomodando el balón el hombre de los botines diferentes se viene Ferreira y el centro el tiro libre perdón 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado Vieri que acomodó la barrera atención se vendrá el tiro libre dio la orden el juez el centro el tiro libre de Ferreira más que centro fue al arco sale el rechazo y jugando Benítez ahora corre a esa pelota Víctor Acevedo Minio en la media vuelta la mandaba al Diablo será de manos para San Pablo en un lateral defensivo que tendrá en la salida en el primer minuto de juego del complemento la va buscando Víctor Acevedo ganaba bien Florito la pelota es de Ferreira la van tirando hacia adelante cierra de cabeza Vallejos en el fondo la pelota es de Cristian Acevedo se viene Acevedo el balón rebota le favorece y le va quedando a Santa Rosa en pies de Ferreira se viene Juan mete una bicicleta el freno el enganche Víctor Acevedo lo marcaba lo atendió ahí el número 8 juega por bajo ahora Cáceres apoyándose con Martínez la marca de Acevedo avanza el número 4 sí Martínez el centro atención de Cáceres la va buscando Eliseo Cazay el arquero que va saliendo cuando el juez detiene el partido momentáneamente cuando iba en búsqueda de la pelota Eliseo Cazay también salía Vieri golpearon ahí los muchachos dos minutos de juego saldrá Florito cuando en línea manda llamar al juez veremos qué sucede atención ahí en línea que habla con el juez amonestado Víctor Acevedo ahora dialoga con Ramírez saldrá ahora Florito derechazo desde el fondo lo va buscando esa pelota el número 10 Ariel Cardoso Edgardo Pérez la deja de cabeza para Acevedo le cometen falta a Pérez nuevamente la pelota parada es para San Pablo muy golpeado ahí parece que quedó Edgardo Pérez hasta ahora el complemento más detenido que he jugado en 3 ya 4 minutos del segundo tiempo con el balón Ramírez atención dos hombres en el vallado se viene San Pablo Ramírez y la pelota atención a ver el centro de Ramírez se va cerrando el cabezazo hacia el medio y está la sacan la línea constante se salva Santa Rosa intenta la réplica ahora el equipo de Santa Rosa la viene a buscar Juan Ferreira cuando comete falta Eliseo Casay me parece no pude apreciar quien metía el cabezazo hacia el medio pero constante en la línea salva a su equipo Florito jugando cortito ahí con Benítez se viene Benítez con la pelota por la derecha el centro de Benítez la va bajando a Severo ahí está Severo en el área remata el balón da en el número 2 constante otra vez salvando quizás a su equipo ese balón iba hacia el arco fuerte con mucha violencia el disparo de Acevedo de Víctor será tiro de esquina para San Pablo lo acomodará a esa pelota Edgardo Pérez desde la derecha caerá el centro se viene el centro de Pérez atención van a buscando todos la buscaba Florito también el balón le va a quedar a Franco Florito ahora en Santa Rosa en la réplica juega hacia adelante para Eliseo Casay que la va matando con el pecho y la protege cuando el juez detiene nuevamente el juego en 6 minutos del segundo tiempo hay un hombre de Santa Rosa tendido en el campo del juego es constante ahora parece recuperado se ve en un cambio en Santa Rosa con la 14 Giorgi Giorgi a la cancha con la número 14 el balón es de Santa Rosa en el fondo va saliendo Franco Florito le deja para Fabro Fabro que la pierde esa pelota constante que rechaza en el fondo con un zapatazo largo atención con Vieri la marca de Miño sale Vieri bien con el enganche jugando y tocando San Pablo ahora Benítez con pelota dominada el balón hacia adelante para que vaya corriendo Cardoso Cardoso que la busca atención que le puede ganar la espalda Cardoso que se cae en el área el juez dice que no pasó nada siga siga sale Fabro ahora la marca ahí cerquita de Víctor Acevedo la media vuelta de Franco Florito viene a marcarlo Cristian Acevedo le come la espalda viene esa pelota avanza ahora Pablo Florito la deja para el número 11 Edgardo Pérez Florito la juega Acevedo y está en el área en el borde en la media luna se viene así Cristian Acevedo la media vuelta de Florito al arco el disparo se fue desviado no la pudo agarrar quizás como a él más le hubiera gustado a ese balón en la velocidad del ataque apenas la vio ahí la media vuelta remato se fue muy desviado lejos del caño derecho del arquero se la saque de meta para Santa Rosa va saliendo Martínez el balón le va a quedar al otro Martínez al número 4 jugando de manos con Josias Fabro la pone en órbita alta en el cielo esa pelota rechaza Vallejos de cabeza la iba a buscar también al velo Cáceres y el balón Santa Rosa y la pelota mete el freno Cáceres lo tiene para jugar cerquita Churchi jugando ahora Ramírez cortaba el juego le queda Edgardo Pérez Pérez por abajo otra vez para Ramírez Ramírez hacia adelante para que vaya dominando Ariel Cardoso Cardoso que se durmió demoró un tiempo de más le comió la espalda ahí el número 4 del número de Santa Rosa se da tiro libre para el equipo antes mencionado en 9 minutos del segundo tiempo 0 a 0 están las cosas veremos si alguien puede concretar algún gol se viene el centro de atención de Santa Rosa la van a buscar todos pero la pelota fue a las manos de Vieri que contiene el balón sin problema va saliendo Vieri con un pelotazo hacia adelante le va a quedar a Constante que responde de cabeza Cristian Acevedo domina la pelota lo tiene para jugar a Pablo Florito avanza Acevedo se frena pide la falta el juez que no le da la falta en el fondo Martínez que salía el balón rebota en el hombre de San Pablo será de manos para Santa Rosa en 10 minutos del segundo tiempo atención se va mostrando Franco Florito decide jugar hacia adelante con Giorgi el balón ahora es de Ferreira se viene Juan Cruz Juan y la pelota Juan hacia la izquierda el balón atención que va llegando bien Elías Casay se viene Casay la juega hacia el medio ahí está Meño Sierra Ramírez en el fondo dando una mano robando esa pelota y mandándola al lateral será de manos para Santa Rosa se mueve Elías Eliseo perdón Casay no la pudo contener la pelota se fue solita por la línea final saque de meta para San Pablo Florito Florito que va saliendo la pelota no cruza en la mitad de la cancha le va quedando a Casay que la vuelve a meter ahora por la derecha para que vaya corriendo Giorgi le va a quedar el balón a Cáceres que la mata con el pecho al arco Cáceres desviado muy desviado el disparo aparte despacio también se da salida desde el arco para San Pablo sale Florito desde el fondo responde de cabeza Martínez el balón la buscaba el número 10 Cardoso que no pudo llegar igualmente ya se hizo saque de manos la bus la tiene ahora Cáceres en la mitad de la cancha lo pone a correr ahora por la derecha al recién ingresado Giorgi el número 14 no va a llegar será saque de meta para San Pablo lo hará efectivo Vieri que acomodará la pelota y saldrá Florito 12 minutos de la segunda parte el pelotazo de Florito muy desviado otra vez se pierde la pelota por la línea lateral Cáceres y el balón juega Santa Rosa avanza Cáceres deja un hombre en el camino el pelotazo hacia adelante para que vaya corriendo Franco Florito el balón otra vez se va por el fondo se da salida para San Pablo Otra vez la salida saltaba Fabro la pelota es de Víctor Acevedo ahí ahora otra vez le va a quedar a Fabro que la deja para que domine Edgardo Pérez juega por la izquierda ahora para Pablo Florito pone el cuerpo Martínez se viene Florito con la pelota avanza San Pablo por el sector izquierdo sigue Florito tirando lujos por ahí el balón se pierde por el costado y será de manos para San Pablo ahí pedía la falta el número 9 13 minutos de la segunda parte juega hacia atrás con Ramírez domina el número 5 Ramírez y la pelota el centro que va cayendo por la media luna va saltando a esa pelota Cardoso recupera en el fondo va saliendo Casay con un pelotazo para nadie regala el balón Vieri con la pelota otra vez la salida Fabro que respondía de cabeza le va a quedar el balón a Minio Vallejos que la sacaba a medias le queda a Casay Elías y el centro más que centro fue a las manos del arquero Vieri que saldrá nuevamente la misma de hoy Fabro respondiendo de cabeza le queda Acevedo la juega para Elgardo Pérez Pérez el pase filtrado para que vaya corriendo Cardoso ahí está en el área Cardoso la cruza ¡Gol! 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 de San Pablo el número 10 Ariel Cardoso en un pase filtrado llegó pisando el área la cruza a la pelota cerca ahí al palo derecho del arquero no pudo hacer nada la cruzó muy bien gana San Pablo ahora San Pablo 1 Santa Rosa 0 Ariel Cardoso el autor del gol cuando se venía Elgardo Pérez por la mitad del campo le cometieron infracción Gana 1 a 0 San Pablo ahora el equipo que tuvo las jugadas más peligrosas y más cercanas al gol concretó el primero en la tarde 15 minutos de la segunda parte 1 a 0 el equipo de San Pablo está ganando por ahora el encuentro ya llegamos al primer cuarto de hora de este segundo tiempo Florito hará efectiva la salida ya dio la orden el juez atención el centro de Florito la va a buscar a esa pelota el número 9 Pablo Florito Víctor Acevedo que la deja ahí cortita para que vaya dominando Ramírez el juez que cobra la falta se viene Juan Ferreira ahora pierde el balón la tiene Víctor Acevedo pisa la pelota la media vuelta rodeo en la mitad de la cancha abre el balón hacia la derecha para que vaya dominando Benítez se viene Benítez con el balón atención que la pide Cristian Acevedo no lo vio nunca Benítez juega hacia el medio retrocede ahora sí Víctor Acevedo lo ve no participa Cristian porque pensaba que estaba adelantado me parece que estaba habilitado el número 7 el balón ahora en la salida de Santa Rosa cobra el juez atención con la tarjeta en la mano izquierda se vendrá la amonestación para el número 9 Pablo Florito gran gol del número 10 Ariel Cardoso el pase filtrado excelente y la definición de Ariel Cardoso espectacular se viene un cambio afuera el número 11 Miño Ignacio Miño a la cancha con la 13 Joel Casay los 3 Casay en cancha en Santa Rosa la salida desde el fondo ahora le va quedando Cáceres que de cabeza la regala para Pérez Pérez que la deja cortita ahí va jugando Elías Casay gana bien Cristian Acevedo Pérez abriendo la pelota por la izquierda se pisa la pelota Pablo Florito ahora sí se la lleva de pie a pie pierde el balón Eliseo Casay volvía de la posición antirreglamentaria será salida para San Pablo que gana el encuentro 1 a 0 en 17 minutos de la segunda parte el gol convertido por Ariel Cardoso gran gol pisando el área por el sector derecho la cruzó por abajo golazo para San Pablo el balón que va cayendo en el área la va buscando a esa pelota Cardoso ahora la busca Pérez sale Cáceres Ramírez que la vuelve a meter hacia adentro ahí está la baja Florito cuando se la llevaba Cardoso cortaba el juego bien Fabro la busca Pérez ahora pierde el balón sale con pelota dominada Fabro lo tumba ahí el número 10 Ariel Cardoso comete la falta dice el juez será tiro libre para Santa Rosa en 18 minutos de la segunda parte constante acomodando el balón busca el empate Santa Rosa veremos si puede caer esta pelota en el área el centro de constante sale el arquero atención ahí está Casay de cabeza en la línea salva la pelota la va buscando otra vez el Liceo Casay de vuelta al arco intentaba rematar había cuatro hombres de San Pablo el arquero falló en primera instancia luego de que quedó Liceo no pudo concretar la pelota sigue siendo de Santa Rosa Lidias que para mí se tira ahí el juez que compra la infracción tiro libre para Santa Rosa ahora 19 minutos tuvo el empate Liceo Casay el arquero salió mal Vieri en la salida no pudo contener la pelota luego Liceo lo tuvo el rebote lo favoreció y ahí ya tenía cuatro hombres arriba de él para marcarlo se vendrá Juan Ferreira y el tiro libre dio la orden el juez el centro de Ferreira el arquero que sale otra vez rechaza con los puños ahora la va buscando en dos tiempos domina Vieri ahora sí rechazándola al menos en la primera salida luego dejó la vida en búsqueda de la pelota el rebote el pique lo favorece bien a Cardoso la tiene Acevedo se la llevaba Cristian el pique lo favorecía porque Cardoso se la dejaba de cabeza Cristian Acevedo en el fondo va saliendo bien Fabro jugando por bajo con su compañero era el número 14 Giorgi el balón es de San Pablo 20 minutos y el partido sigue estando 1 a 0 a favor del equipo de San Pablo recién tuvo el empate ahí Santa Rosa Cristian Acevedo le robaban el balón igualmente la pelota se fue al lateral nuevamente el saque de manos es para San Pablo falta la pelota ahora se la van a alcanzar juegan con Pablo Florito que aguanta ese balón lo marcan dos descarga nuevamente para que se venga al centro lo da el velo ahí la va a buscar Víctor Acevedo cierra en el fondo bien Martínez sale Martínez la pelota le va a quedar al Cardo Pérez que juega por la derecha que va subiendo Benítez Benítez que espera el balón ahora metiendo la segunda y acelerando se manda Benítez va intenta desbordar cierra constante la manda al tiro de esquina será para San Pablo en 21 minutos del complemento 1 a 0 está ganando recordamos el equipo de San Pablo busca agrandar la diferencia acomodando el balón Edgardo Pérez se vendrá al centro de Pérez atención el centro va muy cerrado quedó en las manos del arrequero Martínez que rápidamente la pone en juego para que vaya corriendo Juan Ferreira también Casay cierra en el fondo bien Vallejos era el único hombre ahí por aquel sector constante que responde la revolió constante tenía para jugar cortito ahí Eliseo Casay la pelota rebota en Florito el balón al lateral será de manos para Santa Rosa 22 minutos de la segunda parte Eliseo que la va matando con el pecho juega cortito otra vez para su compañero que venga al centro la busca Ferreira intentaba la chilena el número 10 la busca ahora Franco Florito el número 5 la marca de Pérez le comete falta Pérez dice el juez lo tocó ahí por detrás tiro libre para Santa Rosa acomodará la pelota constante el hombre de los botines verdes se vendrá constante atención el tiro libre el centro de constante va a las manos del arquero que la rechaza nos animó a dominar la media vuelta de Casay arriba el disparo Vieri no se no quiso problemas la rechazó la expulsó con los puños falta el balón ahí se lo van a alcanzar ahora a Vieri para que salga desde el fondo Florito que le pegará el derechazo de Florito que va cruzando la mitad de la cancha la va buscando Cristian Acevedo el rebote el pique en el piso lo favorece San Pablo se la lleva Acevedo atención que se viene Cristian gana bien por la derecha está pisando el área no pudo rematar bien la marca de Martínez y de Fabro molestándolo no lo dejaron rematar al número 7 se había ido bien ganando por la derecha atención que va corriendo esa pelota Joel Casay por el fondo el balón se pierde por línea final será saque de meta para San Pablo recordamos está ganando 1 a 0 San Pablo por ahora 24 minutos del segundo tiempo el balón es para Víctor Acevedo le va a ganar bien Casay viene a trabar Edgardo Pérez traba y gana Casay la pelota rebota en Víctor Acevedo el balón es de manos y es de Santa Rosa jugando con Eliseo Casay Eliseo y el balón atención que la puede perder ahí con Ramírez viene a dar una mano Franco Florito saque si quiere ganar Víctor Acevedo la saca al lateral en línea dice que dio un hombre de San Pablo y es para el equipo último mencionado Benítez que pide acompañamiento juega con Florito Florito que la va a sacar desde el fondo hacia adelante para el número 10 Cardoso que la va direccionando de cabeza le va quedando la pelota a Elías Casay el balón es de Cáceres van a saltar todos el balón está ahí le va a quedar a Juan Ferreira casi en la media luna la pelota sigue siendo de Santa Rosa y está Eliseo Casay atención la juega bien para que vaya Joel Casay no va a llegar esa pelota cuando desbordaba ahí el pase era en profundidad por la izquierda será salida desde el arco para San Pablo nuevamente el zapatazo Cristian Acevedo que se va fajando y ahí adelante Florito que la direccionaba de cabeza la viene a buscar otra vez Pablo Florito ahora en el círculo central San Pablo y el balón la baja Víctor Acevedo a un toque quería jugar hacia adelante con Cardoso la pelota es de San Pablo peleaba Cardoso ahora es de Santa Rosa la deja Casay se viene Franco Florito atención Florito la va cambiando toda por la derecha para Juan Ferreira llegará esa pelota en el borde del área el número 10 lo tumban ahí no hay falta de Vallejos según el juez el balón es de Santa Rosa nuevamente Eliseo Casay con la pelota sigue el número 9 Casay y el balón le engancha hacia el medio bien la juega hacia adelante atención que va corriendo Casay el arquero que va saliendo se anticipó a la jugada cuando Joel Casay cortaba buena buenos movimientos de Eliseo Casay en la media vuelta esperando que alguien le corte en profundidad buenos movimientos siempre del número 9 a veces con la 10 hoy jugó con la 9 el habilidoso Casay se viene Fabro fue al piso Benítez rápidamente va jugando Casay la tiene Franco Florito ahora Ramírez que responde atención que va corriendo esa pelota Cardoso puede ganar ahí adelante saca constante Edgardo Pérez le va a quedar esa pelota se la lleva Pérez por la izquierda se viene el número 11 está pisando el área la juega hacia el medio cierra Franco Florito se interpuso se interpuso en el pase hacia el medio que lo buscaban a Cardoso el balón es de Santa Rosa ahora de manos lo hará efectivo Cáceres va a jugar de manos con Martínez Martínez y la pelota la juega Eliseo ahora a un toque otra vez para Cáceres Cáceres que domina el balón por la derecha mete el freno el número 8 la marca de Pablo Florito gana Cáceres se va desbordando por línea final el balón se pierde por el fondo será tiro de esquina para Santa Rosa en 28 minutos de la segunda parte busca el empate el equipo esta tarde se viene el centro atención va sacando el cabezazo de Cáceres y por arriba esa pelota ahí bajó bruscamente con violencia el arquero igualmente se estiraba el balón bajó ya pasando el arco se salvó San Pablo tuvo el empate ahí Santa Rosa siempre el peligroso Eliseo Cazay ahora de cabeza avisó el número 9 vamos a llegar a los 30 minutos 28 minutos 40 segundos la salida de Florito Edgardo Pérez que se fajaba en el medio con Franco Florito otra vez Edgardo Pérez que respondía la tiene Cristian Acevedo dejamos un hombre en el camino acusa un golpe el árbitro que no cobra nada igualmente no sabemos si fue falta si viene Franco Florito hacia adelante el cabezazo hacia el medio sale desde el fondo Vallejos la pelota le va quedando Cazay que la vuelve a meter hacia el medio ahí está fallan en el fondo cuando fallaba en el fondo el número 3 al velo iba hacia la en la corrida el número 14 Giorgi el arquero esta vez bien Vieri adelantándose y ganándole cortando el peligro el balón es de Santa Rosa en la mitad de la cancha Cáceres que pisaba la pelota la deja un poquitito más atrás para que vaya subiendo Martínez se viene Martínez con el balón cierra en el fondo ahora nuevamente al velo Martínez que pelea esa pelota va al piso el balón sigue siendo y sigue estando en poder de Santa Rosa juega Elías Cazay la mete hacia el medio y está Cáceres a un toque ahí está lo empata Joel Cazay en el área al arco cuando Joel Cazay enganchaba hacia el medio le iba a pegar se metió Eliseo Cazay y le pegó a esa pelota se fue por arriba desviado lo tuvo Santa Rosa hace un rato viene presionando más en búsqueda del empate San Pablo que saldrá nuevamente 30 minutos del complemento 1 a 0 está el encuentro a favor de San Pablo el pelotazo hacia adelante ponía el cuerpo bien Cardoso atención Cardoso y la media vuelta ahora pierde la pelota Fabro con el balón Víctor Acevedo que fue al piso salió bien Fabro la deja para Eliseo Cazay mete el freno pisa la pelota juega allá al medio bien con constante por el círculo central se viene el 2 con la marca de Acevedo juega por bajo para Martínez se viene el número 4 pasa por la derecha atención Santa Rosa y la pelota el centro de Martínez el balón le va dando en albelo otra vez un rebote saca Ramírez saca si quiere ganar el balón le va a quedar a Fabro Cardoso que se la roba se viene el número 10 Cardoso que busca el segundo Cardoso cambia el A que es gol Cardoso y la pelota lo tuman en el área cobró el juez penal penal para San Pablo cuando Cardoso ganaba la posición si la cambiaba estaba solito Cristian Acevedo igualmente logró un penal será penal para San Pablo tendrá la posibilidad de agrandar la diferencia en el marcador veremos quién le pegará esa pelota seguramente el número 10 San Pablo que tiene la posibilidad de poner el segundo gol en el partido Ariel Cardoso y el penal en el arco Martínez 3 2 1 fue gol gol de San Pablo el número 10 Ariel Cardoso la pelota fue al caño izquierdo del arquero el arquero hacia la derecha la pelota hacia la izquierda no pudo hacer nada gana ahora San Pablo San Pablo 2 Santa Rosa 0 nuevamente Ariel Cardoso de penal el autor del gol el balón le va quedando a Elías Casay se mete en el área y está Casay la juega hacia el medio no había nadie se pierde lo que era en descuento para Santa Rosa buena jugada de Casay la dejó en el medio no había ningún compañero para conectar ese pase se viene Christian Acevedo la pelota no se fue avanza el número 7 se manda el individual por el sector izquierdo ahora si Martínez atención ahí Martínez Acevedo que le roba la pelota Martínez jugando en el fondo a ver si la saca Acevedo otra vez se la gana se viene Christian no llegó a esa pelota se complicó solito Martínez en el fondo no sacaba nunca el balón Acevedo que lo seguía hasta abajo de su cama será salida ahora para Santa Rosa que pierde el encuentro 2 a 0 en 33 minutos de la segunda parte va saliendo el arquero va dominando Eliseo Casay la tira para Juan Ferreira el pase fue largo Ramírez que responde de cabeza va quedando al número 10 Cardoso Cardoso dejando por la derecha para que vaya subiendo Benítez Benítez el freno pisa la pelota descarga hacia el medio otra vez para Cardoso Ariel y que quería meter un caño ahí no prosperó el caño frente a Franco Florito será lateral para San Pablo Benítez lo va a hacer efectivo juega hacia atrás con Vallejos Vallejos que la rechaza le va a quedar el balón a Juan Ferreira ahí casi se la roba Pérez sale Eliseo Casay ahora Pérez nuevamente el balón le va a quedar Ariel Cardoso bien Cardoso jugando por la derecha se vendrá al centro ahí está nadie se había agachado Cristian Acevedo pensaba que tenía algún compañero quizás detrás no había nadie detrás el balón quedó solito por el sector izquierdo el pelotazo hacia adelante atención busca Santa Rosa Benítez en el fondo dejándola para Víctor Acevedo de cabeza Acevedo jugando con Cardoso Ariel y la pelota el autor de los dos goles del partido se viene Cardoso el autopase maravilloso se viene ahora Cardoso con el balón en el área y está Benítez le puede pegar el número 10 desbordando por el sector derecho le causó muchos problemas a Santa Rosa Juan Ferreira ahora la marca la pelea entre los dos número 10 será de manos para Santa Rosa Liceo jugando hacia adelante para que vaya aguantando ese balón Joel Casay pierde la pelota Benítez la deja de cabeza Acevedo que la va sacando Cristian que la busca ahora el balón es de Santa Rosa dice en línea lo va a hacer efectivo Fabro atención se viene un cambio Coria a la cancha veremos quien se retira con la número 15 a la cancha Coria se retira el número 2 se retira el número 2 constante Coria a la cancha cuando se venía ahora Ramírez buen partido del número 2 igualmente en Santa Rosa 36 minutos de la segunda parte 2 a 0 está ganando San Pablo el encuentro Liceo Casay con el balón parado se viene el centro de Casay tiene que rechazar ahí en el fondo al velo le va quedando a Juan Ferreira que la vuelve a meter Ramírez que la sacaba le va a quedar el balón a Liceo Casay nuevamente el cabezazo apresurado quizás de Joel Casay casi en el borde del área se tiró en Palomita el 13 de Santa Rosa Vieri con el balón saldrá desde el fondo ahora el zapatazo de Vieri le va a quedar a Fabro que responde desde el fondo Liceo Casay lo manda a jugar a Joel Joel con la pelota va al arco prueba el arquero Vieri sin problemas contiene nuevamente el balón 37 minutos ya del segundo tiempo sale Vieri otra vez Liceo Casay corta el juego Cristian Acevedo con la pelota comete falta el número 9 lo tumba lo golpea desde atrás tiro libre para San Pablo para San Pablo en la mitad de la cancha quedará en poder de Edgardo Pérez no Víctor Acevedo juega rápido cuando Pérez estaba acomodando la pelota se viene Benítez por la derecha llega el balón no se fue se viene Benítez a ver qué va a ser el número 4 Benítez que la hace rebotar frente Acoria será tiro de esquina para San Pablo Ariel Cardoso con el tiro de esquina desde la derecha el centro de Cardoso atención la van sacando ahí la viene a buscar Víctor Acevedo el balón le va a quedar a Juan Ferreira Ferreira y el freno ahora espera que le pasen más compañeros Ferreira con la pelota da en la espalda del número 3 al velo cuando volvía el balón es de Santa Rosa nuevamente Martínez Martínez y el balón avanza fue el piso a esa pelota al velo la tiene Eliseo Casay la juega ahí de caño es el descuento no la van sacando cuando se venía Santa Rosa en el área 2 a 0 está ganando San Pablo se viene ahora Santa Rosa nuevamente avanza en el ataque Casay Joel que intentaba con el centro al área el balón está en poder de Santa Rosa Cáceres jugando de manos rápidamente para Joel Casay por el sector izquierdo juega por bajo otra vez para Cáceres Cáceres que quería jugar de primera para Eliseo le cortó el juego bien cardoso le cometen falta al número 10 de San Pablo será tiro libre para el equipo que va ganando el encuentro 2 a 0 38 minutos de la segunda parte se termina el partido Florito acomodando el balón saldrá con el derechazo de Florito la viene a buscar Cardoso gana bien Cardoso la deja para Víctor Acevedo ahora para Cristian se viene Cristian atención por la derecha intentaba irse de la punta hacia el medio el balón en el fondo es de Fabro Acevedo peleando todas las pelotas casi se la roba Cardoso también que la busca sale bien Fabro con categoría metiendo la punta del botín ahora el balón le va quedando Cáceres van al piso los dos el balón es de Eliseo la tira hacia adelante atención la van buscando ahora el número 3 Elías Casay se viene Juan Ferreira y el enganche sigue Ferreira la marca de dos hombres le puede pegar Ferreira con la pelota de aquí para allá veremos que hace Ferreira que intentaba filtrar el pase el balón sigue estando en poder de él ahora es de San Pablo y va saliendo Covenites desde el fondo Benites y la pelota viene el enganche hacia el medio lo tiene cerquita Cristian Acevedo Cardoso que venía caminando el pase fue muy largo cambio nuevamente en Santa Rosa se retira Cáceres a la cancha con la número 16 Lanche la pelota es para él recién ingresado Lanche dan la mano según el línea de este sector 40 minutos de la segunda parte se termina el encuentro 2 a 0 está ganando San Pablo dos lindos el primer gol lindo gol de Ariel Cardoso luego el segundo de penal se vendrá el tiro libre Florito que la va cambiando toda la cambia de frente por el sector izquierdo para que vaya corriendo al velo al velo que por la línea lateral llegó con lo justo sale desde el fondo ahora Santa Rosa por la mitad de la cancha ya se venía el número 4 Martínez el balón es de Vieri que sin apuros hará la salida de su equipo jugando Florito ahora avanzando el número 2 y capitán del equipo de San Pablo Martínez que cortaba el juego le queda la pelota Liceo Casay juega por bajo para Joel Casay pero estaba adelantado será salida para San Pablo Florito con el balón nuevamente la pelota parada en el fondo 42 minutos del segundo tiempo la pena bien Cardoso y está Florito por arriba no estaba adelantado el número 9 Pablo Florito cuando quedaba frente al arquero estaba en posición prohibida será salida para Santa Rosa va jugando en el medio con Liceo Casay ahora retrasado ya a esta altura del partido la viene sacando Benítez desde el fondo en San Pablo la manda al lateral esa pelota 42 minutos 24 segundos el balón es de Santa Rosa Martínez dominaba me parece que cobró mal sacado tendría que haber sido de San Pablo la juega hacia el medio se viene con el balón Joel Casay al centro hacia el medio el cabezazo de Liceo el arquero Vieri que se estira para contener la pelota el árbitro que pide el balón da por terminado el partido ganó San Pablo 2 a 0 gran actuación buena actuación de San Pablo buena actuación del número 10 Ariel Cardoso con 2 goles esta tarde ganó San Pablo San Pablo San Pablo 2 Santa Rosa 0 muchas gracias por habernos acompañado será hasta la próxima edición del fútbol San Javerino chau chau fue una producción de Gigacom